Estamos en la dirección de la hospital Diario Local para dialogar con la directora Lafiga De ver todo el nostrumit para que nos explique lo que sucedió el día viernes en la madrugada cuando llegó el joven Lucas Farina Noso Poniente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ante todo primero quería decirles que hay una causa penal de oficio, con lo cual tengo limitaciones para poder dar información. sí puedo decir algunas cosas que tienen que ver con el ingreso del paciente el día viernes a las 6 de la mañana, que fue traído por la ambulancia con un ingreso por guardia, esto en base a los registros que hay en el hospital y cuando yo tomo conocimiento a las 8 y media de la mañana de la situación inmediatamente mando a fotocopiar y a guardar bajo llave el libro de guardia para garantizar que se cumplan con todos los procedimientos policiales que generalmente demandan estos casos de agresión y de lesiones externas ¿Cuál es el protocolo que se realiza habitualmente cuando se recibe una persona sabiendo que ha tenido pérdida de conocimiento y un golpe severo en la cabeza? El protocolo habitual es el paciente ingresa por guardia, se evalúa el mecanismo de lesión y en base a la pérdida de conciencia del mecanismo de lesión se deja en observación por si hay cambios neurológicos que puedan requerir una tomografía en general no hay términos medios en esto, hay muy pocas cosas para hacer o el paciente se transforma en un paciente crítico en el transcurso de las primeras 6 horas o evoluciona establemente ¿Qué pasa en esta situación que justamente el paciente no se queda en el hospital? El paciente no tenía la alta médica, se fue del hospital sin la alta médica acompañado de un adulto ¿Por qué no se le realizaron las placas que se deben realizar? Entiendo en estas circunstancias, había dado cuenta que había un golpe severo en la cabeza No permaneció en el hospital y las radiografías lo único que iban a permitir era hacer el diagnóstico de la fractura pero en realidad lo que tenía indicación del paciente era hacer una tomografía y el paciente se negó a quedarse y firmó el libro de historia de guardia para seguir siendo atendido Una vez que el paciente vuelve, ¿es cierto que no se quería hacer el traslado a la ciudad de Bariloche teniendo en cuenta la gravedad? No, en realidad es exactamente al revés En realidad cuando yo tomo conocimiento en el pase de guardia de lo sucedido iba a dirigirme al servicio social para poder contactarme con la mamá que la conozco porque es una paciente mía de muchos años para ver si ella podía convencerlo de traerlo por los riesgos que llevaba esto me avisan que el paciente estaba ingresando por guardia con un cuadro neurológico que iba a ser derivado a Bariloche y que se estaban movilizando el personal y la ambulancia para hacer el traslado y que se iba a intubar preventivamente para evitar complicaciones en el traslado Otro de los requerimientos de los familiares es que al joven no se le dio parte al médico policial de la actitud que tenía el joven ¿Esto es así, es real o se le dio parte al médico policial? Mirá, yo inicié una investigación, por eso digo que hay datos que no puedo dar primero por la situación que compromete a otras instituciones y la otra es porque realmente no quiero decir cosas que todavía no me constan yo lo que hice fue pedir el descargo a cada una de las personas involucradas y estoy a la espera de poder recibir cada uno de esos descargos además para enviarlo a asesoría legal y con esto se inician las actuaciones correspondientes se harán los sumarios correspondientes y para darle las garantías a la sociedad de que se investigan las cosas como corresponde Se habla de acciones legales, de iniciar acciones legales a médicos de este nosocomio sobre todo los médicos que estaban de guardia en ese momento Sí, la familia tiene derecho a hacer lo que consigue necesario nosotros vamos a dar las garantías de que los pasos de lo que se hizo era dentro de las normas vigentes y es lo que nos dice también asesoría legal de este ministerio Ahora, ¿el hospital no tiene la facultad de retenerlo al joven habida cuenta de que se encuentra, si se quiere, fuera de sus cabales al pedir retirarse, retenerlo, tenerlo en observación y hacer las placas? Nosotros lo que podemos hacer cuando es una persona que viene sola y vemos que no tiene autonomía es llamar a la policía para que la policía pueda ayudarnos en esto mientras se busca la identificación del familiar cuando se trata de un adulto que estaba lúcido porque en ese momento estaba en lo que se llama el periodo del intervalo lúcido como suele suceder en estos casos porque el paciente tenía después a posteriori un hematoma extradural que es lo que hace que uno lo quiera dejar internado y tenga criterio de no irse a la casa cuando se trata de un adulto acompañado por otro adulto en general es muy poco lo que uno puede hacer para no vasallar la autonomía del paciente Pero lo curioso es que ingresa al hospital, es decir, que hay como ánimo de querer curarse o por lo menos de saber lo que le está sucediendo y ni siquiera entonces se le realiza ningún tipo de curación o no se le hace efectivo esta parte? Yo necesito tener, para dar más información, el relato específico que es de cada uno de los integrantes lo que sí yo sé es que el paciente fue atendido a las 6 de la mañana en menos de 15 minutos quiso retirarse inclusive creo que llamó a su familiar para decirle que se iba a ir y en ningún momento se le autorizó el alta el acompañante pidió un certificado médico que se le negó porque no estaba en condiciones de irse a la casa no tenía el alta médica y está firmado por él voluntariamente que se iba sin alta médica se fue sin el alta del hospital ¿Se tienen los datos de la persona que lo acompañaba? ¿Se puede por allí ubicar a esta persona que debería ser responsable por la seguridad del joven? Todavía no tengo esa información ¿Podemos dar el estado de salud actual en este momento? ¿Cómo se encuentra en la ciudad de Bariloche? Sí, yo me he comunicado con los médicos tratantes en forma habitual para saber la evolución como con cualquier paciente crítico que derivamos a Bariloche el paciente llegó estable en el traslado bien ventilado, bien oxigenado fue recibido en el HPR donde se realizó la tomografía se confirmó un hematoma extradural que casualmente es un cuadro clínico que se presenta con estas características una pérdida de conciencia un intervalo lúcido y después un deterioro neurológico que es lo que hace que nosotros dejemos en observación a los internados a los pacientes con traumatismo de cráneo con pérdida de conciencia y fue intervenido quirúrgicamente drenándose los hematomas y lo que me dijo el médico de terapia del día sábado era que iba a permanecer en coma farmacológico hasta hoy que probablemente hoy se intentara bajar los parámetros de la ventilación y que estaba evolucionando aceptablemente siendo un paciente crítico